Hay diferencias de opiniones como todo, cuando uno está por hacer un cambio como el que estamos tratando de lograr nosotros, que es un cambio coyuntural porque lo que vamos a cambiar acá es la forma de divertirse a los jóvenes que venían haciendo durante hace muchos años, nosotros hoy le estamos proponiendo que hay una forma diferente de divertirse y que no es necesario el alcohol para poder pasarla bien. Tenemos una problemática que se origina a través de la aplicación de una ley que siempre estuvo, porque no es algo nuevo, pero siempre estuvo, pero que se empezó a aplicar, que es la que los menores no pueden estar en los lugares donde se expende alcohol. Nosotros respetamos esa ley, porque somos respetuosos de la ley, porque las leyes están para respetar, pero también como gobierno no podemos mirar para otro lado cuando esto genera otras situaciones. Primero y principal quiero aclarar que por ahí una de las divergencias que tenemos es con el presidente del Consejo Liberante, con Miguel, pero él tiene una concepción errada de lo que es el proyecto cero. Nosotros no hicimos el proyecto cero para que los jóvenes salgan, ahí partimos mal. Nosotros hicimos el proyecto cero para contener a los jóvenes que sí están en la calle y que están todos los fines de semana entre las 11 de la noche y las 5 o 6 de la mañana en las plazas, en las esquinas de los barrios, en la cancha de fútbol, que andan desparramados porque son menores, que no pueden entrar a los negocios porque están cumpliendo la ley, los padres lamentablemente no los pueden contener en su casa y que están girando por todas y sin ningún cuidado, a la deriva, porque la policía no puede actuar, uno no puede estar corriéndolos para que se vayan a la casa porque estamos en un país libre, pero los chicos están o tomando en las plazas o consumiendo alguna droga prohibida. Entonces, ¿qué hacemos ante esta problemática? O digo, la culpa la tienen los padres y me quedo sentado en mi casa, o la culpa la tiene la policía que no los lleva a la casa, o empiezo a repartir culpas para todos lados y yo me quedo criticando, o en realidad empezamos a actuar y empezamos a tomar algunas medidas para empezar a revertir esta situación. Cuando lo hablamos con el intendente, nosotros lo que hacemos es que le presentamos una alternativa, que la alternativa es a todos esos jóvenes que andan dando vuelta y que nadie los puede contener, brindarle un espacio para que ellos puedan estar. Cuidado, supervisados por mayores, disfrutando sin consumir alcohol, con un montón de alternativas como es tener música, una banda en vivo, jugar a la play, jugar al ping-pong, al pool, a lo que se les va ocurriendo y a lo que ellos van generando. Nosotros lo que hacemos es establecemos un lugar para contener esos chicos que ya están en la calle. Si no es que motivamos para que empiecen a salir. No, los pibes ya estaban afuera. Entonces nosotros lo que creamos es el lugar para contenerlo. Ahí el padre está seguro que su hijo entre las 11 y las 4 de la mañana está en el espacio joven con sus amigos, charlando, hablando, jugando y tomando gaseosas. Porque para entrar al espacio joven es cero alcohol. Y por eso hemos hecho los controles de alcoholemia. Ese es el espíritu. Que nos va a llevar un tiempo hasta empezar a acostumbrarlo a los jóvenes a que sepan que el alcohol no te lleva ni te divierte más que otras cosas, que la podés pasar bien. Y a la brecha esa de 16, 17 años que está en esa transición hasta que pueda empezar a salir a una confitería donde podemos ir cualquiera de los adultos. Si nosotros podemos mantener esto en el tiempo, dentro de un par de años los pibes no van a salir. O sea, van a salir cuando tengan 18 años. Porque ya van a encontrar otra manera de divertirse y no como hoy que están bollando y están continuamente yendo a los negocios a ver, me dejan entrar, me dejan entrar. La verdad, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una juventud sana, por eso el municipio de Mar Chiquita ha creado todos estos espacios para los chicos, no solo del área de cultura. Estamos hablando del área deportiva, del área recreativa. Nosotros estamos trabajando con el CPA a fondo, generando continuamente actividades para que los chicos, para la prevención y para el tratamiento, el consumo también, porque sabemos que tenemos chicos que consumen y que hay que tratarlo. Pero estamos haciendo hincapié en la prevención para que no haya nuevos consumidores. Bueno, eso, los espacios. Estamos generando torneos de fútbol y deportivos que sean los sábados y los domingos de la mañana para que el piebe tome la responsabilidad y a la noche se acueste temprano porque al otro día tiene que salir a jugar. Hemos hecho un montón de medidas para atacar este problema, que ya te digo, es coyuntural. Porque dentro de 3 o 4 años las nuevas generaciones de pibes se van a acostumbrar y no van a estar, como hoy, reclamándonos poder entrar a una confitería y romper una ley que estipula que los menores no pueden estar. Así que, bueno, esa es la solución que se planteó desde la Subdirección de Juventud y desde la Casa Municipal de la Cultura para contener esos jóvenes, por lo menos en Coronel Vidal, porque en Coronel Vidal tenemos la estructura hoy, que están bollando por todos lados. Ese es el espíritu nuestro y es lo que venimos a seguir haciendo. Por eso, el sábado que viene vamos a tener otra jornada de Espacio Joven. Uno de los puntos que suscitaba la polémica tiene que ver con el horario de permanencia de los chicos dentro del Espacio Joven, que quiebra una ley vigente que no permite que los chicos menores de 18 años permanezcan hasta después de las 12 de la noche. ¿Eso no se revería en el caso de lo que es el Proyecto Cero? Si uno lee la ley y la interpreta, dicen que no pueden permanecer sin la supervisión de mayor. En el Espacio Joven están supervisados por mayores. O sea, hay un grupo que está trabajando y no un grupo de mayores. Hay un grupo de especialistas mayores, porque tenemos gente que está trabajando con nosotros, que tiene conocimiento del tema, que está acostumbrada a trabajar con minoridad, con el tema de CPA, de prevención de adiciones, y gente de la Secretaría que está en el Espacio Joven supervisado. O sea, los chicos no pueden estar sin la supervisión de mayores. En el Espacio Joven está bajo la supervisión de mayores. Y dentro de un clima, ya te digo, un ambiente sano, porque no hay alcohol, no hay sustancias prohibidas, lo que hay es diversión para jóvenes de entre 14 y 17 años, la verdad. Es que uno, por ahí nosotros en nuestra edad, ya estábamos en otra pavada, andábamos con los camioncitos de madera y todo. Bueno, hoy creo que ya con el tema de la tecnología, ya está el tema de la play, de los juegos de mesa, otro tipo de actividades que hacen que sean atractivas para los chicos, y para lo que ellos dicen y argumentan, que es encontrar un lugar donde juntarse. Porque si no, la otra alternativa es, le cerramos las puertas de todos lados, que puede ser, no solucionamos el problema, porque el tema, si nace de la familia, es muy complejo, no lo solucionamos, y vamos a estar con el problema que teníamos hace un par atrás con el tema de las previas, en las casas. Porque siempre va a haber algún padre permisivo que le deja a sus hijos que se junten 30 o 40 en una casa, que no haya control del consumo del alcohol, que no tienen instalaciones ni comodidades para abalcar 40 personas en una fiesta, que provoca problemas con los vecinos, por los ruidos molestos, y que provoca después en la salida o fuera de la casa de los padres, conflictos con otros jóvenes que también quieren entrar y que no fueron invitados porque no son del grupo. Ese tipo de problema nosotros lo tenemos que atacar de alguna manera. No sé si el proyecto joven es la solución, pero es la alternativa que nosotros encontramos dentro de las herramientas que tenemos. Y bueno, por eso, tratando de respetar la ley, de respetar el consumo de alcohol, de que los jóvenes estén supervisados por mayores, le brindamos una alternativa en una comunidad como la nuestra, que son chicas y que nos conocemos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!